aceptar y ya estamos en directo ya comenzó la emisión así que a ver un momentito ya está todo bien, todo correcto y yo, que me alegro pues nada, vamos a continuar nos quedamos ya en la parte de la iglesia que ya habíamos salvado a la madre esta y a la niña y ahora teníamos que ir al puerto así que vamos para allá y su líder logró arrinconarme en su iglesia, que estaba medio inundada, no tengo ni idea de lo que me habrían hecho si hubieran llegado a capturarme eso es el puente donde estoy yo ahora hola, hola, hola hola a todos bienvenidos, vamos Chai llegué temprano se acabó de empezar justo ahora esto ya lo tenía aquí lo que no me quedaba claro así me dijisteis que la mesa de trabajo estaba en el puerto donde tengo que ir que me han dicho que por aquí abajo tengo un bote ahí está el bote y tengo que ir hasta allí aunque el bote lo malo no puedo ir voy a ir por allá porque en el bote está el bicho este el siluro gigante que no me gusta un pelo y vamos a ver joder, ya me he cansado ya no puedo correr más estos tíos en los videojuegos hay algunos que no están nada en forma hola mira que bicho más más raro chungo ah interesante y un headshot mueren vale bueno en saberlo coño ah hay más por ahí coño sí vale no me he quedado en un momento no arma encasquillada sí pero quiero la pistola ahora joder me van a reventar estos aquí ya carga carga maldito hostia me han dejado en la mierdísima espérate que no ha vuelto el bicho el bicho me han matado vale ya sé que no tengo que enfrentarme aquí necesito hostia necesito más más chicha aquí necesito más chicha pues nada creo que tengo que evitar en todo lo posible a los bichejos estos de todas formas ya sé que si que si me quedo jodido no tengo que sacar la pistola porque dispara espera no me he acordado que dispara súper lento y la verdad es que la mirilla para el el rifle este no me espera un momento espérate que también tenía esto de aquí también tenía la mierda esta que esto no sé cómo dispara se le gasta la munición y ese tipo de cosas por cierto iba la máscara aquí creo que no hacía falta la máscara pero voy con el rifle este vale esto de aquí aquí no lo puedo abrir muerte y destrucción vale por cierto cómo puedo hacer un momento ya estamos aquí con que no veo una mierda una cinta me lo he cogido ah vale me sale trabajo oh vale aquí puedo ahora limpiar mi el arma y todo esto no sé cómo se hace a ver botiquín no esto limpiar ya está limpia ya está limpia esta de aquí que está así y fijaos como se le va yendo la mierda si se le va yendo la mierda chaval que igual por eso se me ha casquillado antes esto ya está limpio perfecto y esto que es reparación de máscara de gas me he gastado ya los materiales estos de reparación a ver cerrar a ver un momento lo de la mira telescópica no lo puedo cambiar aquí esto no lo puedo poner aquí a ver instalar ah pero ya lo intenté la otra vez y eso no se lo puedo poner a este de aquí este arma no es que a esto no sé si ponerle lo del sniper porque realmente para cerca me viene fatal y este arma es más para cerca que otra cosa así que de momento el sniper ahí no me lo voy a dejar colocado vale 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 nos vemos luego tengo que trabajar un domingo tienes que trabajar pues nada a trabajar ¿por qué no me dejas abrir la puerta? vale pero ya la tengo ahora limpísima se supone que ahora con esto ya no se me atascará tanto bueno tengo que ir al puerto que es allá bichos 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 creo que no me han visto sí sí que me han visto sí que me han visto sí que me han visto no sé si me ha visto mierda pero por ahí no puedo ir corro por el borde no sé dónde están los bichos estos ahora han desaparecido vamos para allá en mi país son las 4.13 de la mañana 4.13 de la mañana ¿y qué haces viéndome a estas horas joder aquí puedo pasar por ahí no puedo pasar y encima ahora me caigo y tengo que volver a subir eso sí estoy de llevar una ropa brutal porque para no morirse ahora de frío oigo los bichos por ahí estos no los puedo registrar no no encima me queda solo una bala corre 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 bueno ya he recargado ya he recargado hostia que puto susto apretala y ahora que ahora vendrá mientras el otro monstruo ahí mira me ha babeado toda la cara no me babéis la cara tú fuera que susto me ha dado su puta madre ah vale es verdad esto es para darle cuerda a la linterna ya está a tope esto se puede abrir vale materiales y cosas oigo bichos rugir no puedo cerrar la puerta no esa puerta no se puede cerrar esto no se puede abrir hasta luego están rugiendo mucho pero vamos a mirar las habitaciones por aquí no hay nada por aquí bueno no sé aquí donde tengo que estar pero por aquí seguramente encuentre algo vale por aquí hay un caminito una caja fuerte he encontrado mira más materiales de fabricación una munición seis de químicos pero hay un sitio para bajar vale ahora bajaré por ahí un momento me he quedado un sitio por mirar aquí el mechero eso es para las telas de araña estas que hombre son telas de araña puedo pasar a través no me voy a quedar atrapado ahí aquí puedo subir no no se puede subir mira la nieve que bonita la nieve ah vale voy en tensión vale por aquí ya hay alguien con quien me encuentro tengo que salvarlo que menos mal que he llegado chaval que te voy a salvar aquí en el último momento de subir hasta el tejado no no puedo tirar para atrás no puedo tirar para atrás no puedo tirar para atrás porque hay un bicho que dices que dices no 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 abajo no abajo no este gilipollas y ahora que y ahora que y ahora morí no se porque coño he saltado el pan me he entrado al pánico si estoy leyendo los comentarios no voy a saludar si es que siempre voy a decir saluda saluda que tengo que saludar aquí a todos los cientos de personas que estáis aquí ahora porque en cuanto se las de uno todo el mundo me dirá que le salude nunca saludo así en plan salúdame y te saludo y deberíais de saberlo deberíais de saberlo es vuestra obligación como viewers y si que voy leyendo el chat pero muchas veces es simplemente salúdame 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 y yo hago tiene que haber alguna forma por aquí no, no en serio no puedo subir aquí en serio no puedo subir ahí me estás contando ah que hay una escalera coño sube, sube, sube pero hay bichos por aquí porque hay un montón de bichos abajo no puedo no puedo entrar ahora bichitos ah mira químicos para subir donde voy a tener que ir que están subiendo que suben los hijos de puta no por aquí vale no por aquí se baja ah no tengo que llegar a la escalera de ahí vale he dado toda la vuelta por donde no tenía que darla aquel se ha ido para abajo ahora 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 por aquí por aquí por aquí por arriba hay bichos no verdad solo sabrá que haga el tío este que harás cuando llegues a los 50 millones 50 millones no sé si llegaré a los 50 millones coño ese es tan poco retard que lo ha pasado hostia resiste te cubriré eh cúbreme te lo agradecería joder pero en serio que me estás contando venga pues malditos mutantes ayúdame compañero vale esa se la he cargado hostia recarga 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 no y se me han casquillado ah no se me han casquillado no pero si acabo recargar no me ha enterado de llover en la mierda vale muere 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 me ha dejado de llover ya ha salido el día un día feliz hombre que si subo voy uff que recomiendas para subir en youtube pues no sé hacer videos entretenidos entretenidos subir videos muy seguidos no subir un video y luego estar dos semanas sin subir youtube sobre todo es continuidad y este que vive aquí por cierto cuando no hay tormenta es un día muy bonito estoy mirando estoy mirando capitán Tsubasa aquí se llamó campeones aquí se llamó campeones Oliver y Benji si ya te dije yo que ahí escarbarían siempre como el tren como el tren estoy soñando estoy soñando hombre hago directos todos los días no en youtube pero los hago todos los días vale nos traemos nos traemos a uno más al tren han desaparecido hay bestias y bandidos por doquier pero hay mucho espacio al otro lado del Volga muchas oportunidades así que me vine aquí con mi dresina llena de mercancía esperando vender algo de camino al este que necio ah vale el tren está allá venga pues deja de contarme tu vida super campeones soy Germán y Fernan Flos subían un vídeo al mes y mira cuánto ganaron no lo puedo animar subían un vídeo al mes cuando ya habían ganado un montón antes subían muchísimo más seguido de todas formas también era antes como funcionaba youtube ahora no funciona igual ahora el algoritmo tiene muy en cuenta la cantidad de contenido que subes antes no tanto el mecanismo mecanismo de emergencia aún funciona Katia la de la iglesia te lo sabrá decir yo nunca lo he visto con mis propios ojos ahí a la derecha ese enorme hangar es la terminal los fanáticos lo consideran un lugar sagrado y la cara se ha quedado ya se ha quedado ya se ha quedado ya a menos que prefieras pasar la noche a la intemperie vamos permite que te enseñe mi casa let's go este que vive aquí solo ahí harás vídeo en twitch en twitch hago directos no vídeos los vídeos los hago en youtube hago directo en twitch y luego los edito y los subo a youtube así que si estás cansado es tu casa te pago la parada si necesitas munición o granadas aquí tienes algunos materiales así que sírvete puedes coger cuanto quieras de todas formas no iba a llevarme toda esta porquería mira aquí hay una mesa de trabajo vamos no seas típido también te digo que no soy solo una cara bonita tengo un montón de conocimientos guardados aquí ah puedo fabricar munición para las cosas estas y aquí no puedo hacerme a ver esto que es armadura brazalete cerrar y esto que es brújula de tu brazalete siempre señala la dirección que debes seguir coño esto estaría muy bien a ver soporte práctico para otros dispositivos que necesitan supervivencia y esto es igual solo que tiene una brújula esto lo tenía antes bueno pues ya tengo brújula aquí no puedo hacer nada más aquí no puedo hacer nada más la máscara ya está reparada y esto que es esto es para la munición esta que me puedo hacer que la verdad es que debería de fabricar bueno espera no vemos hasta luego pues si munición 90 es el máximo creo ya medic kits y esto de aquí esto que es filtro y máscara de gas esto es lo que me queda de filtro 13 minutos vale 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 mira estas manos saben arreglar cosas nunca te arrepentirás de haberme llevado hombre let's go my friend subes a un vídeo con rose gamer pues ayer antes de preguntar esas cosas mirad los vídeos que subo te apago el esto hombre no te dejes no te dejes todo esto encendido hombre que luego la factura del gas ya verás tú claro uuuh al edificio de aquí a tope esto debe molar en la vida real ah mira estoy antes estaba ahí abajo que he dicho aquí arriba no puedo subir pues mira ya estoy aquí arriba ya tendré que bajar por ahí obviamente porque el tío este no va a venir por aquí no hay nada que lootear por aquí tampoco oh yeah por ahí abajo se ven bichos vale el tío este no me sigue no me he dado cuenta de lo que me ha dicho el tío este Ana es la niña esta que he rescatado antes ¿no? ¿se ha escapado? vale tengo que ir a las antenas ¿en serio? ¿qué diablos? ¿y nadie ha hecho nada? Artyom acude allí de inmediato venga pues coño no 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 digo no me ataca pero por abajo hay un montón de bichos de estos no puedo saltar por aquí tengo que ir para allá ¿no? si miro la brújula me dice que tengo que ir para allá la verdad es que lo de la brújula esto mola bastante por aquí no habrá nada no por aquí no hay nada por el momento no voy a correr que aquí la estamina no dura nada de hecho ya estoy metiendo un ataque al corazón por haber corrido 20 metros joder vale materiales materiales manzanas materiales pero ya hay bichos pero mira tengo que ir para allá ATNF para el cargador ah vale si pues es para el cargador de la linterna voy a cargarlo ¿y ahora cómo llego para allá? necesito ir para allá ¿puedo subirme aquí arriba? bueno bueno que a lo mejor para allí es en línea recta no mira por aquí sí que se puede ir tengo que ir allá voy a cojonator tú dame cosas ah vale esto lo hubiera necesitado si no lo había visto por ahí me hubiera vuelto loco en plan de ¿cómo consigo hacer? vale esto activará algún puentecito o alguna cosita ¿de qué trata esta cosa? post apocalipsis a la mochila a la mochila digo la la gasolina vale pero eso ya lo ha activado ¿para qué? I don't know ¿dónde tengo que ir exactamente? ¿a las antenas de allá? ahí hay fuego ¿qué? ¿qué hay peña? ¡ah! coño voy con la linterna puesta ¿un hereje? ¿apaga el qué? llevo la luz apagada ¿qué pasa de estos? ¿qué horas aquí? la una y media hombre pues te podía pegar o tirar la cara un poquito de respeto a alguien que te apunta con un arma ¿no? un hereje un momento el ataque me lee menudo héroe amenazando a hombres indefensos con un arma espero que te caiga ¿qué conversación es en cuanto sacas el arma? y lo repite todo te lo voy a repetir todo otra vez por si no lo habías entendido ¿qué dices? ¿acaso tienen alma los herejes? alma lleva el triángulo iluminati en el suéter chaval matalos ¿estos me van a decir algo interesante o me están tomando el pelo? ah los dejo aquí no los voy a matar pero mira pero los voy a saquear un poquito por cierto se está haciendo de noche os voy a saquear un poquito permitidme no hay nada ahí ah no esto es que pase el tiempo ah hay ciclo día-noche por cierto ah hay ciclo día-noche vale aquí duermo hasta que se haga de día bueno aprovecho vuestra cama gracias compañero por eso me dejó la linterna encendida mientras dormía hay ciclo día-noche vale yo pensaba según cuando llegas a ciertas partes de la historia pues se hace el momento del día que ellos quieren pero no se ve que sí que hay ciclo buenas madrugadas saludos desde México bueno aquí son buenas tardes ya pero saludos a México hostia acabo de ver un bicho por ahí por el fondo la brújula despertador buenísimo a ver un momento voy a cargar la la linterna bueno está casi a tope a ver por aquí esto es una mesa de trabajo que tampoco me hace falta ahora pues nada vamos para afuera y ahora tengo que ir a ver para allá o sea vale tengo que llegar a la otra parte vale tengo que ir hasta el tren me estás contando tengo que ir hasta el tren y luego dar la vuelta por allí pero hasta el tren voy a tener que volver por donde he venido antes porque por la derecha ah no este ya lo he saqueado antes sí aquí es donde he estado ah no tengo que ir no sé hacia allá pues si no tengo que llegar hasta el tren sí 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 pues nada tengo que dar la vuelta del copón si es que es por aquí a lo mejor no es ni por aquí y me estoy rayando oigo bichos coño por aquí voy a poder cruzar es que no es que voy a necesitar coger el barco lo malo es que en el barco están los bichos estos gigantes como aquel de allá coge el barco sí pero el barco está al lado del tren el barco está allá a no sé que hubiera uno por allí que no me he fijado y entonces estoy dando la vuelta más inútil del mundo entero por allí por allí seguro que hay cosas aquel no me ha visto vamos a venir por aquí por aquí he venido antes aquí he estado antes sí aquí he estado antes ah ya sé dónde estoy vale sí 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 no he venido por esta parte de aquí ah mira ahí tengo un bote oh yeah no sale tengo que ir hacia allá no vamos a coger el bote nos la jugamos lo que pasa es que el bicho este gigante nos va nos va a dar los buenos días había una barca en frente de la casa pues mira estoy gilipollas y me he dado la vuelta porque yo lo valgo no ya estamos aquí aquí el malo es que cada dos puertos me van a ir los bichos estos voy a gastar más munición no es que esto va a ser imposible ah no que no está muerto joder no me van a matar estos tíos voy a tener que irme de aquí o sea no no puedo hacerlo en barco esto es imposible voy a cruzar allí enfrente y que les peten no por ahí viene otro me van a matar oh tengo botiquín me puedo poner botiquín pero es que si me matan da igual o sea voy a volver atrás porque el camino este es infernal en la casa de la esquina de la derecha hay un detector de metales fíjate me da igual ya el detector además me dice si la casa de tal y a lo mejor cuando lo miro lo miro el mensaje 30 segundos después y lo siento mucho pero ya no ya no estaré en el mismo sitio me puedo curar con el botiquín vale tengo que ir para allá que es esta música que es esta música porque me persigue algo y no me he dado cuenta ah bueno aquí hay gente aquí arriba ah no que pero pero porque me disparan porque me disparáis uh este rifle mira lo despedazo gracias y esto de aquí también ah no que he hecho no no pero esta esta es la mía toma headshot chaval te pires uh no eso y esto es porque el que no se porque me atacan esta peña se ha muerto no se porque me atacan los tíos estos aquí que hay un arma que lleva una mejora de tal lo puedo cambiar por la pistola voy a por la pistola y esta la desguazo ah no ah bueno si me ha dado las piezas vale vale comida yo llevo un bicho por ahí por cierto ah esta lleva culata y tal vale vale pero mira voy a seguir con la pistola esta coge la moto hay una moto por aquí abajo en serio ah mierda no en plan que te esquivo pam y se rinde ahora te rindes que mata a todos tus compañeros por cierto la pistola esta no me gusta nada esto lo he luteado por ahí soy un bicho por aquí no he bajado ¿dónde he bajado? por aquí que si que te rindes te rindes ahora dame el arma hay un bicho por ahí es una escopeta no hombre no está tan mal hay que curarme oh tienen aquí uno atrapado con el triángulo triángulo iluminati ahí en la cabeza con el ojo y todo ahí en la cabeza ahí va chaval el de todo de metal sirve para las piezas de crafteo ya pero es que no sé dónde estaba me habéis dicho está por ahí atrás pero ahora ya no voy a volver a ver tengo que ir para allá veo que eres uno de los herejes pero te lo contaré me lo contará de todas formas cuéntamelo hay un islote con un artefacto es lo que me habéis dicho antes puede que sí puede que no pero nada es que lo del islote este que tengo que encontrar a ver me marca para allá es igual vamos para allá hay un momento puedo sacar el mapa la verdad es que nunca lo saco en la que 60 ya ha estado no creo sí tengo que ir o a la izquierda o a la derecha hay un sitio que es allá voy al sitio de la izquierda por ejemplo no, 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 no bichos, 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 bichos bichos, bichos, bichos bichos, bichos no, y aquí hay algo de radiación hostia, hay un dragón de esos pues vamos para allá ese hombre es mongo te interesa las gafas de visión nocturna para la noche me interesaría sí un montón de bichos ahí abajo pero bueno a ver tenemos que ir por allí y luego a la izquierda luego allá a la derecha había otro sitio pero tendría que volver a coger el barco ese el barco no me gusta es que te salen los bichos esos cada dos por tres y no puedes ir más rápido o sea te van a hacer mierda enseguida sí o sí eh seguen tiros por allí cómo no a ver es donde tengo que ir ah sí, sí, sí es donde tengo que ir tengo que ir ahí abajo munición cuánta me queda por cierto no me lo pone uh el dragón acaba de pasar por encima de mí está un poco enterrado eh aquí hay una pistola que no me deja de esguazar no sé por qué no tendrá piezas no, es que me pone que tengo que ir para allá vale estos no son objetivos principales aquí hay peña estos tienen que ser malos uh aquí hay mucha peña pero nos lo vamos a cargar eso es una lata flotando en el aire ah, vale son son trampas ahí hay uno durmiendo no veo un pijo no veo un pijo no veo una mierda vamos a por este de ahí matado es que no veo una mierda lo veo todo negro negrísimo a ver mira, me han tirado ¿me han mandado un perro? me han mandado un perro hostia, me han matado es que no veo una mira, tengo la ventana aquí justo al igual que ayer y en este juego no se puede subir el brillo ya ves dale caricias fuertes a la gente caricias fuertes no sé si entrar aquí porque aquí bueno, conseguiré cosas seguramente esto lo quiero conseguir pero lo que voy a hacer es este de aquí arriba me lo cargo fácil y los otros voy a tener que que apañármelas de otra forma porque es que me he quedado en un sitio que se me ha ido se me ha caído el suelo pero es que aquí es que no veo una mierda un momento voy a cerrarme aquí la cortina que sigo viendo bastante poco pero un poquito mejor sí que va perfiles falsos y además haciendo spam claro que sí reportar a ver hombre ahora ese de ahí vale es que estaba antes ahí vale no hace falta ir agachado a ver cuánta peña queda me los intento cargar a todos en sigilo pero un momento ya que me he cargado ese de ahí guardado rápido ah queda atascado aquí mola que se queda mirando a la pared ahí como si nada yo estoy en una escopeta de estas mejoradas pero guardado rápido mierda me estoy mierda me estoy no me han visto ¿no? hay gente ahí arriba es que oigo como pasos por ahí arriba creo que se lo quedan estos dos y no se enteran de que se van apagando luces eso me hace mucha gracia no tan nueva bien esto hasta aquí me los cargo a tiros y ya está creo que se lo quedan estos dos creo que se lo quedan estos dos espérate se separan ahora aquí no ha pasado nada aquí no ha pasado nada ya está ya está creo que no queda nadie más ¿no? sí, sí, sí ¿qué tienes? recarga no, perro, perro, perro no veo nada escaleras, escaleras me carga el perro vale creo que solo queda uno es que no veo nada muerto una polla como una olla ¿no me queda más munición? no sé cuánta munición me queda toma ¿qué vas a decir? me los he cargado a todos ya ¿no? voy a curarme no, no, no tengo medikits pues mira los he salvado al final pobre perro el perro venía a matarme ¿eh? ah, no, no puedo ahora te tengo que dar el golpe no hay más creo que no hay más gente por aquí ah, aquí hay tres tíos dame algo, buen hombre en la terminal en la terminal de todas formas ya eres un pecador y puede que encuentres algo útil allí ¿y esto? ¿qué es? vamos, coge esto ah, va a coger digo, no, que se apretó la ahí me lo cargo ahí ¡pam! a ver y ahora me ha dado algo lo que me ha dicho es en la terminal que es lo que está allá que creo que es donde voy ¿no? lo del fondo vamos a dejarle descansar y luego volveremos al puente si Dios quiere bueno, pues el arma esta no está mal bueno, vamos a lutear es niki piki, chaval me he cargado a otro por aquí juraría yo ¿no? ¿tiene que haber algún otro por aquí? ¿o no? o ya están todos ya están todos el fucking master aquí no hay loot aquí no hay loot uh municiones guau, es que de esto me quedan solo 27 balas esto tiene munición no, no 11-8 a ver recargo aquí esto para que tengo más chicha pues vamos a lo de la terminal esta a ver está haciendo de noche a ver ¿qué es? creo que hostia el dragón aquel de allá chaval tendría que repararme aquí no hay radiación no, y no tengo medikits de estos vale, esto tiene la puntería del ojete ¿en serio? ¿no le he dado? vale, hay mucha dispersión de bala y no me he enterado hostia, pero estoy muy jodido de vida, eh y estos tenían de todo menos medikits ¿qué? 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 ¿qué me estás contando? venga, va ¿el dragón? ¿el dragonfire? ¿que se me lleva el dragón? ¿qué dices? ¿me estás contando? ¿o hacer algo contra eso? ¿o...? es que te lo ponen aquí para que lo flipes y pasa siempre dragón maldito dragón necesito medikits eso está vacío en serio voy a entrar aquí químicos y nada más ¿esto se rompe? ya, ¿veis el dragón? una guárbola ¿cuánto es el? dragón, no te lo lleves te lleva el pájaro que si voy por allí me va a matar no, 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 no y encima vienen bichos de estos que los he oído por aquí por aquí no puedo salir sí ahí está el tren ¿ahí está el tren? ah no, eso es la no, hombre, no no, hombre, no ¿qué dices? voy a quedar sin munición pero bueno que no me acerques al puente vale que miras ¿se puede matar al bicho este? viene, 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 viene me quedé sin munición no, no hay munición todavía ya está me quedé sin munición no tenía que gastar la munición con el bicho este vale, allí me han dicho que no me acerque que me van a reventar pero es que el dragón este me va a fundir tengo que ir para allá pero para allí no, pero allí llego desde otro sitio bueno, allí tiene que haber un embarcadero es que el dragón me va a reventar, ¿no? ¿qué hay que hacer con el dragón? no se puede matar bien, pues he gastado munición ahí a Tutiplen no llevo ningún arma a melee vale, un momento vamos a fabricación ah, espérate que puedo ah, sí que puedo mira espérate que sí que tengo para hacerme ya está, ya me he hecho Medic Kids y aquí creo que empieza a haber un poco de... sí, de radiación eso me lo puedo cargar sin que me vea joder joder, moverte dragón, mátalos por favor a mí no a mí no a mí no mire a los cojones no, no viene pero ¿cómo que eso no ha sido un headshot? ¿qué me estás contando? ay, justo se agacha en serio, venga pues mato a uno y ya estamos jodidos pirémonos encima vienen perros por ahí hostia, una metralladora ah, venga ah, venga va esto dispara perdigones no me jodas cúrate 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 carga, carga ¿eso es un tío? ¿es un tío? hostia, tormenta eso sí que es un tío ah, joder ya está creo que ya no queda alguien y este no llevaba un arma brutal por aquí no me jodas ah, no llevaba una mirecilla de estas ah, no no, venga ¿qué? ¿qué ha sido? ¿qué ha sido? tormenta tormenta de acero ah, que queda alguien todavía por aquí espera, y esto es un es una pistola mierder hostia, no veo una mierda ¿eh? ¿que no le he dado? por cierto, ya podría utilizar aquí, sí que tengo más munición de esto ah, no no he conseguido nada de munición de esto ratón 3 si, ese es el ataca me lee gracias ¿quién queda? ¿y dónde? ¿que arriba? oh, un bicho de estos sube, sube, sube sube ¿queda algún enemigo de estos? tiene que quedar ¿estos suben escaleras? si si ah, que no ha muerto espérate carga, carga uff coño no, tres tíos de estos ¿pero qué dices? esto es imposible y sin munición ¿sabes? necesito dormir no, venga cucaracha vete gracias aquí entran los bichos estos oh, mesa de trabajo bueno, espera voy a curarme primero voy a hacerme munición la tormenta te mata ah, algo estaba notando algo estaba notando vale, pues vamos a hacernos botiquines y munición ya no puedo pagadas y munición uno de escopeta esta ah ah, treinta por lo menos y esto es munición ah, de la de las bolitas estas molotovs trampa ah, cuchillos espera, nunca utilizo los cuchillos aquí para dormir seguramente ¿no? sí vamos a pasar aquí gracias cucaracha sí pues hasta el amanecer usa el poder de Flatterick cuando subes nuevo vídeo de Illuminati no lo sé estos días mañana ¿pasado? mira como se me va a ir a la rápida el bicho está guay el lapso de tiempo está guay hecho tienes el hangar al lado de a ver el mapa hay un signo de pregunta al lado tuyo derecha del mapa parte media el hangar pero el hangar es donde estaba lo que me habían dicho estos ah a ver un momento allá es donde tengo que ir mantén F para el cargador a ver eso es lo de la linterna eso ya lo sé a ver encuentra a Ana espérate que lo de encuentra a Ana estoy gilipollas lo de encuentra a Ana es en la otra puta punta del mapa que ya estaba al lado y yo me he ido como un gilipollas aquí a buscar mierdas ¿no? sí ah no lo que me marca es el hangar ah no es la flechita roja hacia donde tengo que ir vale es la flechita roja es justo al revés de donde estaba yendo yo ¿sabes? es justo al revés momento que recargue pero bueno ya que estoy aquí voy a ir al hangar este que tengo aquí cerca no hombre no hombre no hombre no no hombre no el hangar es es aquello de allá pero necesito necesito cruzar por ahí necesito una barquita o algo aquí hay una barca hola señores no vengáis no vengáis no vengáis no vengáis corre uff uff ya ves perfecto lo que faltaba jejeje pues sí creo que me he ido al revés estaba mirando la hostia ahí tíos colgaos estaba mirando la brújula justo al revés aquí no puedo pasar aquí puede salir si no si bueno ya que estamos aquí vamos a mirar algo tiene que haber algo importante porque nos hemos ido a la mierdísima el pez que todo lo sabe por aquí tiene que haber loot eso sí necesito munición y muchas cosas vale me tiro colgado si me tiro ahí abajo voy a morir seguro aquí se puede subir aquí tiene que haber cositas o no no hay nada esto es la mierda además me deja el detector de metales aquí puedo entrar ah coño aquí hay un cuerpo mira tú espérate que me voy a caer ahora ya ves aquí hay otro cuerpo y por dónde por dentro por aquí no es entonces por aquí no es esto se acaba aquí voy a tener que bordearlo por el otro lado ahí es donde te estaba diciendo aquí es donde está el detector de metales que me habéis dicho vosotros entonces pero cómo se entra aquí no puedo entrar por lo menos es aquí no tengo que darle la vuelta a ver es por el otro lado por el lado de allá tiene que haber algo pues voy a coger la barquita porque por aquí no lleva a ningún lado vamos para allá cuando los cuerpos se hacen como mierder vamos para allá esto no puede girar más rápido esto no puede voy a tener que dar la vuelta a la mierda esta de aquí pero un momento no sé por qué en esa torrecita de ahí me da muy buena espina de que tiene que haber algo molón una escopeta la puedo cambiar por la pistolita esta que la verdad es que tampoco es que me esté haciendo demasiado eh me ha escopido el cabrón esto de aquí y aquí la caja fuerte vamos a ver cómo funciona esto más funciona con cartuchos que cartuchos no tenía no hay nada más no hay nada más una pistola de cartuchos asómate ahora asómate y se va no me jodas te esquive ah escupe dos veces lo he matado creo oh headshot pero no para que no paran de venir me estoy muriendo a ver ya está muerto pues nada vamos para allá ¿de qué trata el juego? post apocalipsis en Rusia mutantes típico se siguen moviendo las antenitas por aquí tiene que haber algo molón pero hay un camino por el que se puede ir andando no jodas que me quedo aquí atascado bueno pero mira por la izquierda se puede ir andando me queda atascado que no puedo ir ni para adelante ni para atrás que no puedo ir ni para adelante ni para atrás ¿en serio? pues hasta aquí me hasta aquí llegué ¿y ahora qué? no quería haber caído justo encima de la barrerita esa pero bueno pero bueno me quedé sin barca pero ahí parece que hay una especie de ¿qué? ah no he llevado la máscara de gas no he llevado la máscara de gas tengo que llegar hasta allí a ver ¿qué pasa? encima aquí la radiación hostia no espérate ¿aquí la radiación es brutal o qué pasa? me estoy muriendo ¿voy a morir? me lo voy a jugar ya he puesto si muero muero hola bicho ah mira ahí hay un hangar igual allí no se puede llegar todavía por lo menos a ver un momento o es aquí donde tengo que llegar no es allá es que es allá donde se supone que tengo que llegar pero vamos a mirar no 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 hay como tres o cuatro ahí en serio fuck vale tengo que ver cómo llegar hasta ahí y la mierda del barco se me ha quedado atascadísima aquí no puedo subir ahí no puedo subir además ahí me voy a morir me vuelvo me vuelvo con el rabo entre las piernas eso sí tengo que pegarme el pateo del aire porque me do a la otra puta esquina del mapa hombre munición cositas esto de aquí los cigarros no se oyen tiros vamos para allá a ver qué vemos busca otra barca ahora sí ahora luego buscaré ahí más cerca del barco bueno no sé si respawnían cerca del barco había un antes no maldito lobo fuera 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 pero es que ahí está el dragón y la AK me la guardo para los enemigos no lo sé voy con la AK tengo que ir a la X que es donde está Ana que es donde estaba yo hace la vida de tiempo y me da el pateo de la vida la cucaracha te ha pedido alquiler en esta parte del tren ahí tiene que hostia es que estoy más jodido de vida y no tengo medikits y aquí se puede entrar por detrás o algo una mesa de trabajo chaval droga esto me da la opción de algo aquí para apagarlo se parece a Fallout y tiene buena pinta bueno post apocalipsis pero en Fallout realmente ya está y munición puedo hacer 63 cartucho ah no esto es lo de la pistola la pistola que ya no la llevo encima ah mira pues balines de esos se echo un montón molotovs puedo hacer no no tengo molotovs uy vamos con esto aquí si tengo la máscara un poco rota me tengo que reparar la máscara espérate que voy con la máscara mierdecilla repara la máscara si 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 he caído ahora he caído ahora la máscara es aquí no puedo parar más ah no ya no me quedan materiales cartucheras con la munición adicional ah espérate que llevaba esto para poder llevar más munición y no lo llevaba puesto antes sabes con lo cual ahora puedo hacer más munición de esto espérate y esto de aquí que he encontrado láser rojo coño omita la potencia de salida a costa de la fiabilidad ¿eh? debe ser al revés el láser rojo no da más fiabilidad se supone que esto te quita puntería pero hace que salga más potente el láser rojo con muchas modificaciones muchas tiene que llevar para que haga eso pero bueno espérate que esto también llevo una mejora de estas y dos cachorros que se pueden disparar a eso ya lo llevo instalado pongo esto vale pues nada joder siempre me equivoco de botón esto lo tengo que limpiar porque está en la mierdísima también ah ya no tengo químicos para limpiarlo pues bueno tengo super guarro la acá vale pues let's go pues nada tenemos que llegar prácticamente hasta el tren otra vez y luego a la izquierda vamos hasta el tren y luego a la izquierda pájaros hombre es mundo semiabierto esto es todo abierto pero algo reducido luego ya te cambian de mapa son como una serie de mundos semiabiertos y el dragón que hay ahí seguramente sea porque por ahí también tiene que haber algo brutal pero bueno 7 20 de la mañana en México ya ves aquí hay un poco de radiación de hecho me he podido haber quitado la máscara en la barra de detrás creo corre corre por cierto tengo medikits 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 es una aguja que te clavas droguita buena porque no estás en twitch porque este juego no sé me ha dado por hacerlo aquí en youtube pero normalmente hago los directos en twitch como ya sabéis ¿qué? ahora me ha escupido vale aquí está el tren mira hola buenas de nuevo buenas te has ido por el otro lado ya me he dado cuenta gracias ¿qué tal el paseo? bien ha habido un dragón divertido aquí sí que me puedo quitar la máscara hola buenas no no he encontrado a Ana no he encontrado a Ana Ana está por allá creo ¿no? a ver allá ¿qué ahora? ah mira respawneé a la barca aunque la barca no sé si cogerla aunque por ahí hay enemigos pero es que la barca no me gusta porque te aparecen los pichitos esos ahí cada dos por tres no sé si hay alguna forma de evitarlos que no me he enterado a ver Ana está en la antena de allá creo que es they're going to mueren ¿me queda munición? no me queda munición perfecto no no me quiere saltar coño la escopeta esta no va mal ¿ahora huís hijos de puta? hijos de puta no no huyen no 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 la escopeta esta no está mal para los pichos estos me ha gustado por aquí no habrá el loot tiene que haber cositas y hay un muerto porque cuando los estos siempre se dan la vuelta a ver Ana está sí la antena está de aquí pues ya ves a donde me he ido chaval me he ido a la otra parte del mapa al buen paseíto estará aquí entonces aquí no está aquí que es hay otro arma de estas ah esta de aquí pero es la que llevo yo ¿no? sí es exactamente la que llevo yo solo que yo llevo alguna modificación y tal reparación aquí ya estuve una vez pero ¿dónde está ahora entonces? ahí ah pero tiene que ser por debajo tengo que llegar aquí por abajo tiene que haber una entrada por aquí en algún lado ven aquí que te reviento además carga rápido este arma no está mal a ver ¿dónde está la entrada de esto? aquí ah pues aquí estaba antes ¿no? no ¿ahora cómo va ¿cómo va a morir esto? tiene que haber otro camino no me jodas por aquí parece que hay otra cosa de estas no hombre no tres bichos de estos me jodas parece que por aquí hay no aquí no es ¿dónde está la puta entrada? no aquí tampoco voy a ver el sitio ese que he visto ahí yeah chaval come to me baby come to me baby no sé cuánta munición me queda pero creo que no mucha si no se entra por aquí ¿por dónde coño se entra? ¿dónde está Ana? me estoy cagando ya en la niña esta que le peten por aquí no hay que hacer nada ¿no? aquí no da ninguna opción ¿por dónde se entra? ¡picho! ¿por dónde se entra aquí? aquí hay un cuerpo hostia lulute a ver los lugareños no son ninguna amenaza pero encuentra a Ana sí sí lo sé más perros no joder ¿por dónde se entra la mierda esta? YouTube se ve fatal con todo el 1080p y verás que bien se ve me ha escupido un mierda de esos acá hay una casita que es donde he estado ya antes por aquí abajo no habrá nada no bueno no sé por dónde se entra la mierda esta aquí está aquí está la bandera de América América oh 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 ahí es ya ves ya ves ya ves ya está tranquila por cierto esta no era la niña Ana es mi mujer es verdad pues nos hemos dado un pasito muy bueno hemos gastado mucha munición muchos materiales está divertido hay un botón para abrirla ¿no? no hay un botón para abrirla gracias a todos he apretado la R no L L de michero voy a tener que darle caña a la esta que no le queda batería a tope y aquí qué y aquí qué uh materiales por lo menos una AK con con cosas con cosas con cosas un momento es mejor que la mía estará más limpia a ver bueno es otro arma realmente voy a desguazar ya esta de aquí que lo que tenía ahí era era una basura químicos un librito por un momento Ana no se viene conmigo Ana no tengo que a ver vale por aquí no podemos salir tengo que encontrar la salida filtro 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 ya está por aquí pues vamos para allá empiezas a jugar al GTA gta este ataque este ataque me leo es un poco mierda bajo esa mía este ataque me leo es un poco mierda bajo esa mía gracias a este AK Spinoza que opinas sobre el tema de la munición que tema de la munición que es escasa bueno es un juego para que vayas ahí cuidando lo que gastas no sé no lo veo mal por lo menos de momento igual más adelante digo pero que mierda es esta ahí es por donde he venido el químico este no lo he cogido y esto que es para cargar ahí que dices uff uff que me había sonado como que me había pegado alguien ese está ese está ahí dándole todo por cierto que bien tío misión aquí que pone salida uuuh filtro otra vez el filtro si me quedan tres balas de esto no me jodas espera un momento y esto lo tengo que cargar salida ay con esto le abro la puerta a la chica no ve por aquí no no puedo no puedo abrir esto te voy a tener ah no necesito algo para abrir eso de ahí esto de aquí quizá in the face la verdad es que la escopeta esta es brutal a quemar ropa ahora llegáis todos ahora que ya he salvado yo el día que oportunos por suerte el largo paseo a la muerte chaval que es este lugar vertedero vertedero parece aquí para señalar aquí para señalarlo aquí para señalarlo vale bien bueno artión la levantamos ni hablar puedo puedo caminar bien seguro solo debo descansar un poco antes a la AK se te para el disparar porque la tienes sucia y se encasquea ya lo sé pero en la mesa de trabajo ya no me quedaban productos químicos para limpiarla mira se le lleva el cañón al rojo se supone que eso es cuando es disparado mucho porque se mojó porque se mojó porque es un mojón está de moda el exodus hombre salió hace un par de días pues es normal cuando sale un juego se pone a tope depende este le va a dar una paliza tengo que volver venga va pam a ver si ahora tengo que ir al trenecito pues la verdad es que lo de la brújula esta está muy bien pero yo pensaba que la brújula esa que veis ahí abajo yo creía que había que ir hacia la punta verde pero no hay que ir hacia la punta roja que apunta hacia coño no 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 me queda solo una bala de esto me queda solo una bala bueno luego tengo laca y más cosas pero hombre ahí en el tren si que tengo una mesa de trabajo creo y ahí si que puedo limpiar y reparar y fabricar munición y cosas let's go no 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 Hombre A ver, mesa de trabajo Eh, no me dejan ¿Qué? ¿No es eso la mesa de trabajo? ¿No me dejan utilizarla? Bueno, va ¡Háblame! ¿Sí? Fenomenal Ah, siéntate Vale, perdón Gracias 1080p en Twitch se ve mucho mejor Pues realmente la comprensión de YouTube es mejor que la de Twitch También depende del juego que hay partes que si hay muchos detalles se ven mal tanto en Twitch como en YouTube Pero yo estoy viendo mi propio directo y lo veo perfecto En la fábrica hay un bazooka Estepán, Estepana ¿De qué va el juego? Post-apocalipsis Ruso Bueno, en Mundial, pero en Rusia ¿A la pl應as de la palera? ¿Qué? Se quedará dormido y le rebanarán el pescuezo al día siguiente cuando intente hacer guardia Pero sé, sé que no podemos abandonarlas Claro Quien está hablando desde el inframundo Niños en la guerra No, lo que se hace con los niños es llevárnoslos a un sitio seguro Que no se mueran aquí del asco No los llevamos para que sean soldados Gracias papá Katia y Nastia te estarán muy agradecidas Pero tú no te ponías conmigo, llévalo tú Me ha acompañado y dado calor en las noches tan frías Por la noche ni de coña Prefiero bandidos, hasta luego Adiós Por cierto, un momento Lo de la mesa de trabajo, esto no me deja utilizar Ahora sí Ahora sí Menos mal Medicids Munición, a ver La escopeta De la AKR, pero sobre todo Pues dañar un poco más Vale, ya voy a tope Esto lo puedo hacer Bueno, TOPS es que no he utilizado nunca Pero no, 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 los químicos los tengo que utilizar para limpiar Limpiar, 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 limpiar Aunque tendrás que volver a instalar todos los accesorios Ya está Y esto lo puedo limpiar Bueno, espérate, tengo piezas nuevas Hermético Ah Vale, este ya no pierde el aire cuando está al máximo ¿Y esto qué es? Carro cilíndrico que puede contener 18 golas hasta cero O 6 cápsulas Venga pues ¿Y esto qué es? Provisada arma neumática silenciosa Ah, no sé Esto sí que lo tengo puesto No sé por qué se marca ahí En plan de Y aquí que tengo Una culata instalada Esto instalado Ah, esto es que lo puedes Lo puedes modificar Hostia Pistola reducida Ah, ¿lo puedo cambiar? Esto hace La hostia de daño Pero eso sí es rollo escopeta Pero es que rollo escopeta ya tengo uno de estos Mira, esto tiene más daño y más precisión Esto la verdad es que me vendría bien De cerca la escopeta Y de lejos el revólver Pues sí El revólver Me voy a quedar con el revólver este Que hace mucho daño Limpiar Está limpio ya Vale, pues bueno Vamos a ver si con esto Vamos bien Daño, daño, daño No, pero es que daño ya tengo Para daño ya tengo ¿Eh? Esto es el revólver Yeah Para daño ya tengo la escopeta esta Que más ahora llevo bastante munición No te doy las gracias No te doy las gracias Eh, ¿dónde tengo que ir? No, ahora tengo que ir donde estaba antes Tengo que ir donde estaba antes ¿En serio? Bueno, seguir las vías todo el rato Luego por la derecha Y luego ir para allá Porque por allí seguramente no pueda ir Sí En serio Venga, va Venga pues Adelante ¿Cómo está el juego? El juego está bastante bien Mezcla Es semimundo abierto Aunque no exactamente Porque luego ya pasas a otra zona Pero bueno Tiene Lo que son los más pasivos Está bastante guay Los gráficos están bastante bien Oh, oh, oh No me ha arreglado la máscara Por lo menos igual Que busque su osito Unos demonios sanidad En esos tanques de almacenamiento Que hay cerca de la terminal ¿Podrías ver si el juguete está en uno de ellos? ¿Me estás diciendo que tengo que ir a por un juguete? Pero fue un regalo de su padre Y se ve que no quiere irse sin él Oye Te deberé una si lo haces Oh Y no cometas ninguna imprudencia, claro Una cosa más No, la imprudencia Si era por el osito No me jodas Suena bien Pero el que la toca Qué horror, por Dios Sé que es peligroso y eso Pero Si se presenta la oportunidad Salva el instrumento Eh ¿Qué hacen convirtiendo la frecuencia principal En una tertulia radiofónica? Tiene una misión No le encarguen chorradas No le encarguen chorradas Spawneo un avión y listo Ojalá No hay viaje rápido Que yo sepa Vamos, si lo hay No, no creo Artyom Aquí Miller Transmitiendo coordenadas de Duke Está vigilando el puente Reúnete con él Te pondrá al tanto De los últimos acontecimientos En la terminal Miller Cambio y corto Que ahora tengo que ir Vale Ahora Tengo que ir antes Con este que está aquí delante Vale Uf, el dragón Ya ves Mira, aquí es donde estaba antes Hago bichos Pero creo que están por fuera Eh Un pájaro acaba de atravesar el vagón ¿En serio? Hola Hola No me has visto, ¿eh? Los otros tampoco Ahora casi soy fácil Tienes que ir al fin de momento De pedo un nosito Ya, eh Si estaba antes Pero la puerta estaba cerrada Que ahora casualmente estará abierta Sí, de hecho se ve a uno desde allí Justo ahí hay uno Igual me del revuelve Tenía que haberme traído la AK Con la mirilla Pues sí En la oscuridad hay muchos bichos Don't you fuck me Pues sí, en vez del revólver Me voy a poner el El rifle A ver Ah, no me he dejado ¿Ahora no puedo cambiarlo? ¿Ahora? ¿Cómo que no puedo? ¿Cómo que no me dejan cambiarlo ahora? No Ya no me dejan cambiarlo Solo cuando estoy en la base Pues nada Nos apañaremos Esto es Aumenta la Estabilidad Una barbaridad ¿Y esto? Esto aumenta la precisión Y esto la estabilidad Venga va Aumenta la precisión Y el daño Láser rojo Aumenta la potencia de salida A costa de fiabilidad Pero ¿Desde cuándo el láser rojo Disminuye la puntería? Pero hace más potencia A ver No sé, me pongo el láser rojo Simplemente por verlo Uh, espérate que le puedo Oh, mirilla Ya está Ya está todo hecho Ya está todo hecho Easy El láser rojo Se lo voy a quitar El láser rojo Se lo voy a quitar Lo quito Sí, sí, sí Vale Pues ya está Máscara Hay que limpiar Ahora la tengo Y reparada ya Casco de espartano Ah, no Reparar No, no No tengo materiales Pues nada Con el revólver Sniper, chaval Los voy a hacer Los voy a hacer mierda Los voy a hacer mierda Eh Voy a dormir hasta que amanezca Porque creo que se está haciendo Ya de noche Me voy a quedar aquí A dormir un ratito Siempre me mandan solo O sea, es peligroso Tengo que coger un osito Y no puede venir nadie A acompañarme Ni siquiera el tío Que era el dueño De la dresina Esto lo vas a resubir Esto cuando acabe el directo Queda resubido ya Automáticamente Lo llaman el mega Revolveres con V Revolver Hola, mi tío No quiero ir al cole Mamá No quiero ir al cole Mamá Se van a cagar Es que desde aquí Mira, ya hay uno Desde aquí me lo puedo cargar Creo que no le doy Es que desde aquí Desde el vagón Sin salir A lo cobarde Me lo podría cargar Ah, máscara 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 Vamos por aquí abajo Bueno, aquí por si vienen Uh, uh, uh Teme Coño, coño, coño Me jodas Creí que eran un par Pero son muchos No, viene uno corriendo por aquí Uy, aquí ya estoy al lado De la base de esta enemiga Joder Tengo la máscara Con agujero y todo Y esto ya no protege Ni nada A ver, ¿dónde estáis? Son bien, bichos feos Rarios, malos ¿Están los enemigos ahora? Cárate aquí No ¿Qué dices? El hombre que resistía A los headshots Está contando Hay más Tiene que haber más De estos por ahí, ¿no? ¿Aquí es donde estaba Al osito? ¿Qué me han dicho? ¿Qué dices? ¿Qué ha dicho? A nuestro No sé quién Le han dado bien por el culo Estos están ciegos De la Y se rinden Ya se rinden Bueno, pues no habían tantos Habían tres snipers arriba, ¿no? Dos snipers arriba Y estos de aquí abajo Que están mongers perdidos Tranqui, hombre No pasa nada No, no pasa ¿Veis? ¿Es qué? ¡La droga! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? No veo una mierda ¿Qué rayos es eso? ¿Estáis viendo? Es que se está Porque ¡Ah! ¡Ah! ¡Me atacan! ¡Dios mío! ¿Qué es esto? No, eso lo dejo ahí Lo dejo vivir Por aquí Marca un arma Esto ¿Qué es eso? Algo anda mal Mierda Tenía que acabar La droga buena La droga buena Buena Buenísima A ver No puedo coger un casco de estos Vamos a lootear Bueno, por aquí Tiene que tener El osito Lo que estaba aquí A ver A ver Uh Uh, este casco es mejor Que el mío Este casco es mejor Que el mío Pero no me lo puedo poner A ver No, aquí no tengo Aquí no me puedo No me puedo poner el casco ese O que es lo que he cogido No lo sé Eso es un culo Jajajaja Me han parecido Misiles What the fuck Eh Creo que tengo que ir A la parte de arriba O algo así O el campamento este Era simplemente Para matarlos Y ya está Con esto ya Soy feliz No fumen unicornios El oso no está ahí No, me lo imaginaba Eh Eso sí Lo que sí que voy a hacer Es subir A ver Un momento ¿Puedo subir? Porque los que me he cargado Los snipers que me he cargado Supongo que me darán Mira, puedo subir por aquí Hago un rifle Molón Porque yo, bueno Yo llevo un revolver Sniper Pero no es un sniper A ver Aquí he matado a uno Esto es una escopeta Que es sniper Ni que es sniper Esto es una escopeta Ahí hay una caseta Ahora miraré la caseta Pero vamos Primero a por el otro sniper Que nos hemos cargado Está ahí Ahí he llegado De un salto ¡Aaah! Sí ¡No! ¡No! Me he caído Pero no me he matado No me he matado No me he matado ¡Uf! Me he emocionado con el salto No controlo mi fuerza Joder Pero ¿Dónde están los snipers Que me han dicho Habían snipers Una mierda Snipers Estos llevan escopetas Con mirilla A lo mejor Como mucho Pero una escopeta Con mirilla No es un sniper Esto si es un sniper Esto si es un sniper Esto si es un sniper Vale Habrá más cosas por ahí Espérate Porque es que por aquí Tiene pinta de haber Cosas molonas No, aquí no hay Absolutamente nada Pues nada No, vamos por abajo Vamos a ver una casita Que hay por ahí Y ya nos vamos a A lo otro A ver Bájame por aquí Esto si es un sniper ¡Uah! Estamos en la zona De la muerte Chaval La droga La droga No es nada Ah, la casita esta Está mierdosísima Aquí no hay nada más ¡Hostia! Hola compañero Hola Bueno, vale Eso no me deja Hay una pistoleta Mierder No tiene ni siquiera Una mesa de trabajo Donde poder hacerme yo cositas No sirve nada Realmente matarlo A ese No mereces mi munición Vale, pues nada Tenemos que ir A ver Ah, ya Sí, sí, sí Pero tenemos que ir Por el caminito Tenemos que ir Por el camino Del tren Bueno, sí Por aquí Más o menos Oh, ya tengo Sniper Ya soy feliz Por ahí debería De haber Hacer cosas Prefiero enfrentarme A los Bandidos Que a los monstruos Los bandidos En un momento Te los cargas A los monstruos Not that easy Eh Ahí hay un nido De águilas Mantén F para el cargado Hostia, es verdad Que llevo la luz Encendida No me he dado ni cuenta De que llevo la luz Encendida El revólver No he dejado El El revólver Porque Ahora llevo Un sniper Mucho mejor ¿Qué le pasa? ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Cómo duermen? ¿Me estás contando? ¿Hacen el limbo? Eh... No sé cuántos sabrán Carga, carga, carga No me ve ¿En serio? Me he aparecido Paso No hombre, no No hombre, no Por cierto Se... ¡Ah! La droga La droga No te acerques Se raya Habéis visto que se raya En cuanto me acerco A algunos bichos De estos Se le va mucho la pinza No, veo Veo ¿Qué hace? ¿Qué hace el dragón aquí? ¿Qué hace el dragón ahí? ¿Qué viene por mí? Adiós Adiós El dragón viene muy motivado por mí ¿Eh? No hay nada Una AK Pero es que llevo la escopeta y el sniper De cerca y de lejos Realmente la AK La puedo cambiar por la escopeta esta de perdigones Que se ve muy tocha y tal Pero dispara perdigones de mierda Yo creo que no hacen una mierda de daño Estoy por cambiarla Porque esto de aquí la verdad es que no... Pero no lo sé No lo sé La droga Sí, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Me quedo con la AK? Es que AK creo que también tengo una en la base Me quedo con esto de momento Y es que no hay mesita de trabajo ni nada, ¿no? No se puede abrir Aquí no hay nada Aquí había muchos enemigos Aquí tiene que haber algo guay, ¿no? Por aquí se puede subir Uh, espérate Que aquí te han dejado un caminito muy bueno Ah, ¿para ir por aquí arriba? ¿Eh? No sé por dónde estoy yendo aquí No, ¿qué puede pasar por ahí? Aquí Por ahí no hay nada escondido No sé, por aquí tengo un camino de puta madre Hostia, ahí tienen... hay cuerpos Oh Bueno, esto es una mesa de trabajo Unos materiales Una radio Aquí no hay nada más Oh, no se puede haber llegado por aquí ¡Eh! He visto a un tío para lootear ahí Porros, no zumitos No, porros no, zumitos Vale, porros no, zumitos sí Porque decía Porros no, zumitos Y hombre, ese mensaje no es muy... ¿Tengo que llevar más? No Sigo viendo droga en el suelo Cuando me acerco a algunos Deja de contarme tu vida No me interesa Y aquí No No, yo quiero saltar Quiero subirme ahí arriba Bueno, aquí arriba No sé si habrá algo Pero Desde luego no quieren que llegue No lo sé Pero bueno, tengo que ir Allá ¡Eh! ¡Un conejo! ¡Un conejo! Me tengo una madriguera Le voy a decir un conejo normal Pero parece como muy grande, ¿no? Parece como muy grande ¡Oh! Mesa de trabajo Más historia El demonio te levanta Sí, sí, sí Antes el demonio ya me ha hecho De las suyas 129 balas de esas Entonces, a ver Sniper Cañón Sí, sí Me pongo aquí Ya lo llevo Está limpio Sí, debe de estar limpio ¿No? A ver Ah, no Está sucísimo Ahora Limpísimo Y esto de aquí También tengo que limpiarlo Voy a quedar sin Movidas de estas Y aquí tengo ¡Ah! La máscara nueva Más armadura ¡Oh, yeah! Vale, pues ya voy a tope Ya voy a tope Lo de que hay que limpiar Las armas de vez en cuando Está bien Pero creo que lo han hecho Que lo tengas que limpiar Demasiado a menudo ¿No? Cada pocos disparos Se te llena de mierda Pero he tenido La máscara Voy a reparar la máscara Que la tengo en la mierdísima No me acuerdo De reparar la máscara Porque tengo ahí el cristal Ese todo roto A ver Reparar 3, 2, 1, 0 Bueno, la he reparado justo Pero mira, ya la tengo A tope Pero he gastado ya Todos los materiales Que tenía ¡Perfecto! Pero ahora ya no veo Muerte y destrucción En el cristal Vale Se entra por aquí El maldito dragón Me la tiene jurada Es que aquí ya he estado Antes Pero aquí ya he venido Y no he podido Entrar Ah, no he podido entrar Porque, bueno Igual ahora sí que Puedo entrar Porque tengo la Ah, no, no, no Se entra por el muelle Me han dicho O sea, por donde he ido antes Que no se podía entrar Espera un momento No, si me tiro ahí Muero Tiene que haber Un barco Allá Que tiene que haber Respawneado Y antes Por aquí abajo Había una cosa Que estaba cerrada Y no sé si ahora Estará abierta Ahora eso está abierto Antes ya he llegado aquí Pero esa parte de ahí Estaba cerrada En plan de Todavía no puedes llegar A esta parte del mapa Perfecto Eh, ¿y dónde está el barco? Allá No, tengo que dar la vuelta En serio Voy a dar la vuelta Por aquí no Vamos a darla bien No hagáis Spam de otros Youtubers Sobre todo si son más grandes Que yo Que no les hacen falta Hombre Sacan las gatas Las gatas Ahora están durmiendo Las gatas Realmente se pasan El día durmiendo Duermen No sé si son 16 horas al día Los gatos Que a veces Pero alternados No duermen Todo seguido A lo mejor Por la noche Se te suben encima De la cama Y empiezan a jugar Entre ellas Saltando encima De ti Luego se van a dormir Luego a mediodía Vuelven a estar por ahí A tope Luego por la tarde O sea Poco a poco No, no No vengas Bicho No, no, no Asómate Asómate Te reto Y ahora te vas No Hijo de puta La mierda Vienen más bichos por ahí No Ah, y hay otro bicho Es que los bichos estos Ir por el agua Es una puta mierda Venga, pégame Ah, no me ha dado Ir por el agua No sé Lo han hecho de una forma Que es asqueroso No mola nada Ah ¿Me ha muerto? ¿Qué dices? Carga, carga Lo han hecho de forma Que ir por el agua Es lamentable Lamentable Está claro que hay bichos Y es peligroso Pero Ya me están atacando Otra vez La cucaracha Ahí que pone No lo sé Símbolo Esto no lo puedo coger A ver Y ahora ¿Dónde tengo que ir? Para allá Porque por ahí Bueno, no sé Si por ahí puedo subir Esto está muy chungo Ahí hay una barra Flotando en el aire Oh, he visto un bicho Correr por ahí No ¿Sabéis qué, compañeros? Que no es por nada Pero yo tengo un sniper Ahí había uno Ahí había uno Espérate que ahora Se han escondido todos Suena algo muy heavy Creo que se han ido Ya no los veo ¿En serio? Ahí voy a Así aquí puedo subir No puedo subir ¿Qué mierda es esa? ¿En serio no puedo subir ahí? Pues nada Iremos por otro lado Eso sí Los bichos que veía Han desaparecido Químicos He encontrado Una granada Apreta la C Para elegir una Prefiero quedarme Con los cuchillos Bueno, la granada No Vale ¿Cómo tiro la granada? Con la G Vale Tengo que ir por aquí Siguiendo el caminito Se necesitan todos los bichos Que veía antes Por aquí Aquí, por cierto Aquí no hay radiación Aquí puedo quitarme la máscara Aunque tiene escudo Si voy con la máscara Se supone que tengo más escudo Buenísimo Eso tiene que ser sanísimo ¡Coño! ¡Qué, qué, qué, qué! Medikit Aquí va a salir algo Seguro Ah, espera Aquí es la llave Que me ha dado el tío este Para sacar Aquí hay una cinta Me interesa muchísimo Ese es el pezíos Vale, si el agente activo Hace que muten Los crustáceos y moluscos Esto es un niño Eso es muy pequeñito ¿No? Hostia, qué mal rollito Da todo esto ¿No, chaval? Eso no se puede abrir Mal rollito A este sitio, chaval Ahí seguro que hay cositas Pero bueno Para coger uno de esos Un momento Cargamos esto a tope Vale Uff No, no puedo abrir esto No, está cerrado ¿Cómo que está? ¿Cómo que está cerrado esto? No, ¿en serio? Tengo que dar la vuelta Por otro lado Ir por abajo Por ahí no puedo saltar Tengo que encontrar La llave estará En algún sitio por aquí No, eso es para apagar la luz No, ¿dónde está la llave? Aquí Los gráficos son increíbles Los gráficos están muy bien Ah, vale Tenía que coger esto Ah, visión nocturna A veces me habéis dicho Te vendrá bien la visión nocturna Se, se Que un walkie-talkie Vale, y ahora con esto Sí que podré ver exactamente No sé el qué Porque aquí no hay nada Ah, aquí hay un tío Vale Uh, espérate Que este lleva Uh, este rifle Es bueno Creo que ese rifle Es mejor que el que llevo yo Y me llevo las piezas Vale Llevo este rifle O no O ese es Ah, no, espera Que este era un revólver modificado Bueno, es igual Me quedo con este Este tiene buena pinta Eso sí ¿Cuánta munición tengo de esto? 147 Oh, vale Tengo munición de sobra Pues a este luego Cuando encuentre una mesa de trabajo Le pondré La mira telescópica La tumba de la droga No, pero entonces ¿Dónde está la llave? Ahora sí que Sí que me dejan Ahora que ya he cogido Las gafas de visión nocturna Sí que me dejan Entrar por ahí No, no me van a dejar No, esto Sigue estando cerrado Pues no sé Si es que por aquí Me he perdido La llave En algún sitio La cajeta por ahí detrás Tiene F para el cargador Ah, es verdad La linterna La iba a encendiar Todo el rato Ah, no O gasta Gasta la luz De la linterna Y tengo que Ah, tengo que cargarlo también Ah, espérate un momento ¿Es por aquí? No, por ahí no es Pues no sé ¿Dónde coño tengo que ir ahora? La escopeta hace más daño Sí, la escopeta Es que ya quema Ropa Revienta No sé Dónde tengo que ir ahora Aquí La cinta esta ya la he reproducido antes Para ver si me da alguna pista De la llave Dispara a la puerta Ahora la probaré a disparar No, esto es un solo Te habla de mierdas De estas Sí, he probado normalmente La cerradura Le pegas a Melee Pero es que está cerrado Por el otro lado No, no, no No se abre así Por aquí no se puede pasar Esto de aquí no se puede activar Ni hacer nada Y si me lo cargo No pasa nada Pues no lo sé Mira las flechas En la pared Al lado de la puerta A ver aquí que pone Porque no me No me lo traduce Porque no me traduce Esto Esto me lo debería De traducir Las señales Y eso No sé No me lo Creo que tengo que ir Por algún otro sitio Mantén F para cargador Pero se va descargando La La visión nocturna También Eso no Hay otras escaleras Aquí no Aquí no hay otras escaleras Por ahí abajo Tiene pinta de ver algo Pero es que por aquí No me deja saltar tampoco Por ahí no me deja saltar Por ahí no puedo bajar Y se acabó Vale Sí, sí La visión nocturna Hay que darle Hay que darle chicha Bueno, los otros escaleras que decíais Deben de ser estas de aquí Obviamente Obviamente Ah, y ahora con esto quitaré el agua O algo así Ah, y ahora por aquí puedo pasar Hola Hola Adiós La verdad es que está hecho impresionante Y el juego va súper fluido No es que vaya A latas de estas para tirar y distraer Nunca utilizo lo de distraer Un momento, aquí puedo ponerme la visión nocturna Que acabo antes Aunque aquí me quedo ciego Un momento Bueno, sí, sí que hay camino Esto tiene pinta de caerse Efectivamente, mira que lo sabía Mira que sabía que esto se iba a caer Gusano gigante A tope Tengo que quitar la visión nocturna Que se no es lo bien pijo, ¿no? Mantén G para la máscara de gas Aquí no hay radiación Aquí no me hace falta Aquí sí me hace falta Va, voy a tener que irme a otro sitio Donde sí que haya señal Ah, no, es verdad que ya no tengo el sniper Toma Mi falta que hace No me dejaré cargar Y ese bicho que ha rugido por ahí Que no te mueres Si no, estas headshots duran la vida Eh Me iba a tirar algo Pero si le ¿Habéis visto lo que ha pasado? Se ha buggeado eso Pero muchísimo Pero muchísimo El tío estaba en el suelo Y de repente me estaba pegando Se ha buggeado la animación ahí Tom Guaper ¿Qué te pasa? No, por favor Ayúdame A ver Cargo esto a tope Visión nocturna No, vamos para abajo Ahora no va a salir el bicho este aquí Del agua No Vale, por ahí no es Por ahí no es No Por aquí no es en ningún sitio Aquí no hay salida No, por aquí no es Tengo que llegar hasta arriba No, pero Vale, la escopeta Vale Tiene bastante alcance Ah Por aquí arriba Hay una escalerita Ah Sí, yo te oigo Se ha agachado Hostia, si no es Headshot Duran la vida ¿Eh? ¿Qué? Ah, se estaba muerto ya Tiran cosas Ah, mira Se ha agachado Uh, mira Por aquí hay Un montón de tíos No, ya empieza la droga otra vez Ya empieza a haber droga Spawnean por ahí Cada dos por tres ¿Eh? ¿Eh? No, por aquí no hay camino Ah, qué pillines Ay, qué pillines Por aquí Ya está el bicho ese Vamos a poner una escalera ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? No lo sé Ah, los hongos estos Están encima de cadáveres Ahí como alimentándose De los cadáveres ¿Sí? ¡Maldición! ¿Es por aquí o por allá? Vale, eso explota No me queda mucha munición de escopeta Por cierto Dinamita Pues sí, sí que tengo que venir Por aquí abajo Uff Estoy muy cerca del agua Me queda mucha munición de esto Venga Por aquí no puedo pasar Uy Eh Hay unas escaleritas Pero vamos a ver si por aquí hay algo Ok, loot No, pues debe de ser por aquí Las escaleritas Esas donde van Vamos a ir por las escaleras Tiene pinta de que vaya a ser mejor El gusanaco Chaval Tengo que cargar esto Uff El kraken El krakencito Como kraken es pequeño Como No, no Ya empieza a haber droga Ya empieza a haber droga Mirad los hilitos esos Eso es que se buguea Eso no es del juego Eso es un bug Vale, creo que llegaba Llegaba al mismo sitio Yendo por un lado y por el otro ¿Pero este dónde ha salido? Lo que yo diga Spawnean Spawnean por aquí Tengo un montón de dinamitas Me están dando un montón de dinamitas Me están dando un montón de dinamitas Ah, no Ahora el cóctel molotov Cuño ¿Cómo se utiliza la dinamita? Un momento Preferencias Controles Teclado Armas ¿Me están dando un montón de dinamitas? ¿Vos han interactuado? Eh, no ¿Dónde está el... ¿Vegetario? Eh, el rey ¿Vegetikin? No Vale, un momento No recarga No sé cómo se usa la dinamita Me quedan cuatro de estas Me quedan dos No me queda Carga, carga Vale, vale, vale Con la C era para seleccionar Pero también era para Con la C lo cambio Ah, vale Vale, sí Si mantengo, cambio Pero si clicas Sí que se te pone Vale, vale, vale Aquí esto todo me lleva al mismo sitio Por aquí hay un camino para este que lo lootee Y ya está Y ya está Vale, no se puede ir Vale, no Uff Pues no debe quedar mucho ya de esta parte de aquí, ¿no? Eso sí, estoy Muertísimo No, por aquí vuelvo al mismo sitio Ah, vale Pero por aquí puedo bajar G sellar Ah, no No, 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 no Ah, laterita Ya está Arreglao No, y aquí estoy ¿Dónde he estado antes? No, aquí no he estado antes Creo, ¿no? Tengo que ir a la luz Es que no sé por dónde tengo que ir ahora Porque por aquí ya sí que he estado antes Sí, aquí sí que he estado Por aquí ya he estado Por ahí Ya he estado también O sea, el caminito este lleva al mismo sitio Ah, vale Coño, por aquí No lo había visto, ¿sabes? Vale, y ahora aquí va a venir un susto Uh, uh, uh Cómetelos a todos Uf, ya ves A ver, nos mata Sigo vivo Los químicos estos La verdad es que conviene cogerlos Metro 2034 El libro en el que está basado A sequelt Sí, es la secuela Ya ves Se hace ahí un auto Autoreferencia Esto no se puede abrir No Ah, ya estoy donde antes He dado la vuelta Y porque ahora me dan la vuelta Aquí ya he estado antes Es donde estaba buscando antes la llave Pero no tengo nada nuevo No No tengo nada nuevo En plan de Ahora ya puedo abrir esto Puedo abrir lo otro Ya puedo tal y cual Aquí ya he estado ¿Qué tengo que salir ahora? Porque no he encontrado Aquí no tenía que encontrar algo Aquí tenía que encontrar algo Que no he encontrado Estoy a la terminal Ahora tengo que encontrar La dresina Espero que no haya Minotauro en este laberinto Está por allá Tengo que cambiar el filtro Tiene que estar donde estaba antes Me lo he saltado en algún sitio De por ahí La dinamita Tengo dinamita Pero no sé dónde tirarla Si es que hace falta aquí Tirarla en algún sitio A ver Tiene que estar por aquí Ahí no me da opción De tirar dinamita A ver Un momento Donde estaba Lo de los libros Y eso Es aquí Aquí tiene que haber algo En algún sitio Una maldita palanca Una maldita palanca Ah Y esto es lo que teníamos Que coger El carromato este Vámono Ahí Te pasaste una opción Lo que había era Uno de esto De la pared Que te da Químicos Y ha podido haber venido aquí El dueño de esto Que sabía dónde estaban Todas las cosas Y todo eso ¿No? Ah Espérate Que lo tengo que conducir yo ¿Sabes? WS para conducir Para espaciar Para girar el asiento En la acción contraria Un momento ¿Hacia dónde tengo que ir ahora? ¿Para allá? Tengo que ir al revés Para allá Pero es que no veo una mierda Oh, para aquí Tengo que coger impulso Entonces Darle ahí El choque de la vida Me estoy perdiendo algo Solo puedo ir adelante Va atrás Y he ido adelante Y atrás Y no he hecho nada Cargadores Para lo de La luz A esto Ahora tira luz Pero ¿Lo ves? Por ahí Ahí no puedo Ahí hay algo que choca Y ahí no hay nada La puerta Tengo que abrir la puerta A esta Tengo que abrir esta puerta ¿Esto estaba antes? ¿Se pasó por aquí Con la puerta esta? ¡Ajá! Ahora Se hizo de noche Por cierto ¿Tienes Twitch? Claro que tengo Twitch En la descripción Lo tenéis Con la luz Ahí a tope Por fin Lo tenemos El Kraken Al final No me he enfrentado Al bicho ese Mejor Olor a pino El dragón Maldito dragón No puedo atropellar El dragón Con el tractor este Con el tren Hombre Ahora me voy a quedar Atascado En algún sitio Pero mira Por donde vas Hay unos cuantos Personajes turbios Por allí Un montón De hecho Bueno Si hay problemas Ya sabes que hacer Jejeje Eh Y ahora ¿Qué hago? Ah Tengo que cambiarle El La dirección Ah Tengo que cambiar la dirección Para irme por el otro lado ¿No? ¿Será esto? No Eso es la luz esta ¿No? ¿Cómo hago para Cambiarle Para ir para la derecha? Esto de aquí 12 Vamos para girar Esto de aquí Joder Ahí está Ahora por cierto Que por aquí Seguro que hay cosas Que lutear ¿O no? No No hay nada Que lutear aquí No hay nada Ah Tengo Pues let's go A tope Que ha vuelto ¿Por qué vuelve a girar Para allá? O tengo que tirar Más atrás todavía Ahora 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 creo que sí Ahora sí Ya ves ¿Para qué necesitas el carro? Para tirar del tren ¿Y ahora qué? Ahora voy a tener que subir Ahí arriba Para levantar esto Esto lo rompo Y esto lo rompo Hombre Que si lo rompo Esto tiene pinta De De que haya Que no quiera Que venga por aquí Bandidos Aquí Vendidos Y si paso De aquí como de la mierda No, necesito que me abran la puerta Bueno, que me abran Necesito abrir la puerta ¡Coño! Joder, he matado a uno Nos están haciendo ¡Ah! Ahí empieza la droga Estamos jodidos Piremonos Carga, carga, carga Carga, carga Acorralado Tus ganas No, no tengo Midikids Bueno, es que Fijaos Cuando miro para allí Se vuelve loquísimo esto Es que no veo nada Espera un momento What the fuck Droga Sí, se le va mucho la pinza Esto con Con las cosas esas Además que son de colorines Son rosas Y movidas Super raras La droga La droga de tanto Cogerse Estas adorcinógenos Debe de ser Hostia, es verdad Podría haber tirado una granada Ahí dentro No olvides usar Granadas en combate Gracias por el consejo Creo que es la solución De hecho Hostia, no No lo veo Mierda Creo que la visión nocturna Para esta parte de aquí No, no era muy Ahí está Pero es que aquí el revólver Sniper me hubiera venido Bastante bien ¡Coño! Si me dicen mamón 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 ¿Dónde estás? Pajarito Pero no está No se suman ahora ¿Qué hay ahí arriba? No importa una mierda Y el largo de aquí Ya estamos con el Nos están haciendo picadillo No sería mejor ir silencioso Hombre, han visto un tren acercarse No sé yo cuánto de sigilo Puedo mantener a partir de ahí ¿Eso es un tío? Oh, hostia, espérate Porque ahí ya no veo nada Tengo a ese mamón acorralado Los cojones Esos son tíos No, eso no es No Joder Pues si le metí un headshot ¡No, me he equivocado! ¡Granato! Ah, no, molotov Creo que he quemado a alguien Por lo menos por ahí Ahora que, hijos de puta Estoy muy tocado Necesito algún medikit Por aquí he matado En el pasadizo Espera un momento Tengo que cargar esto Granada Bueno, no he tirado No Ahora, granada Pero Creía que iba a rebotar ¡De puta madre! ¡Granada, genial! Parece que está ahí Zonas con Que con el La visión nocturna No ves una mierda Y luego te la quitas Pero hay otras zonas Que tampoco es una mierda O sea, tienes que estar ahí Pepepepe A ver Esta es la buena A ver No Joder He mantenido la F Y justo se me ha quitado Esto de aquí Vale, ya está a tope además Por cierto Esto que es pollas Esa está bien Pero es que ya estoy en la mierdísima Me da un disparo y me muero ya prácticamente Y ahí no veo nada Es que estoy en un disparo de morir ¡Salta, salta, salta, salta! Pero ahí no queda nadie ¡No! Munición, munición, munición Vale, esa granada los ha dejado bien Me quedan 11 balas de esto Y de esto, 3 ¡Uf! ¡Joder! Aquí hay... ¡Oh! 8 balas más Eso es bueno Pero ¿cómo? Pero ¿cómo que eso no ha sido un headshot? ¡Los cojones! ¡Los cojones! Además, la tecla de molotov está en la C De forma que si aprieto la C Tengo que cambiármela de sitio Porque si aprieto la C Ya no puedo desplazarme a la vez Que la estoy tirando A ver Ah, por cierto Hay una ahí detrás ¿Dónde se ha ido? ¿O lo he matado? Creo que ha muerto Headshot Allá arriba ya no hay otro Headshot ¡Ah! Mierda, me ha disparado uno Uno, me he cargado ahí a dos ¿Dónde me disparan ahora? Ya está arriba Uy Estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí Pero si... Yo no sé qué... Qué pasa ahí No, no llega, en serio ¡Sómate! ¿Cuántos disparos? ¿Le he metido tres disparos? Pero que no muere la peña, tío A ver, Molotov No, ha caído abajo Bueno, arriba también ¡Pero que no muere! ¡Ah! Este tiene munición y cosas A ver ¿Qué sí que me tengo que poner la... Esto ¿A uno? ¿Cómo que a uno? A ver, disparan ¿Por qué han disparado? ¡Coño! ¿Pero qué dices? ¿Ya ves? En la mochila puedes hacer botiquines Ah, lo puedo hacer en la mochila No solo en las mesas de trabajo Puede ser Puede ser Es que esta parte Lo tenía que haber hecho de día Yo no sé Bueno, no sé Porque la he empezado de día Pero cuando he acabado la misión Ya era de noche De noche es que no me gusta nada No se ve una mierda Además, tengo la ventana aquí Y no veo un pijo Mira, cuatro botiquines Esto, guaper Ahí está ¿El de ahí me lo he cargado? ¿Antes? Sí Adiós No, ya empieza la droga Ahí Fijaos Me he cargado unos cuantos ¿Por ahí me pueden disparar A través de eso? Ese está muerto Ahí hay una trampa La he visto Es que veo Veo droga por ahí ¿Por aquí cuánta peña hay? Buah, es que no veo nada Fijaos Fijaos Se me está llenando todo de droga Droga Y no veo un pijo Un momento Vamos a subirnos aquí Ya ves Por cierto La visión nocturna La tengo que recargar A la de ya Este lleva Oh Este arma Este arma Sí que me voy a quedar Ahí estamos Un sniper A ver si desde aquí Me cargo alguno de esos Joder Cuántas veces Tengo que ir En busca de ese mamón Es que no veo ¿Ese está vivo? No era mi intención No era mi intención ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿Cuánta peña hay aquí? Lo doy por detrás ¿Cuño? ¿Me han tirado una granada? ¡Ah! ¡Puedo entrar por ahí! Están por ahí arriba, creo Muerto Es que, fijaos Lo que veo por ahí es que estoy viendo Extraterrestres, alienígenas ¿Dónde? 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 Voy a tener que huir de aquí Para recargar esto ¿Se puede mejorar el blindaje si te vas encontrando diferentes tipos de cascos y armaduras? Joder, este arbusto El muro de arbustos, chaval Por cierto, aquí cuando amanece Estoy a tope de vida ya Vamos a subir por aquí Esta terrestre, esta electrocadilla ¡Eh! ¡Está saliendo el sol! ¡Eso es bueno! Bueno, es la luna ¿Qué me estás contando? Es que no sé cuántos enemigos quedan Por ahí abajo hay uno ¿Qué me estás contando? Tengo la escopeta esta Con seis balas Es que esto revienta Esto de cerca Revienta muchísimo Carga, 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 carga Vale, esto no comunica con lo de abajo Espera un momento Ya que estoy aquí Guardado rápido Está ahí Está ahí Muerto Creo que solo queda uno Tiene que ser el que está por ahí Creo que solo queda uno Voy a bajar por aquí Y lo reviento A ver ¿Se puede tener más de dos armas en la mochila? Sí, yo de hecho llevo una escopeta Un rifle De hecho llevo tres Y luego la que dispara perdigón Es esta rara Está por ahí dentro Dentro del vagón Espérate que hay más gente ¿Estoy bien más gente? No sé si hay más gente todavía Estoy muy loco Creo que me los he cargado ya todos Porque la música Ha dejado de ponerse tensa La música ha dejado de ponerse tensa Vale, sí Vale, pues ahora a abrir ¿De dónde se abre esto? Es que fijaos lo que veo aquí Veo droga Droga ¿Dónde está lo de abrir aquí? Es que... ¿Qué mierda es esta? A ver, ¿dónde está lo de abrir esto? La puerta esta No se abre desde aquí fuera No, es... Ah, es desde arriba Creo que es desde arriba Pues vamos, arriba Están usando mi nombre No eres la única que tiene ese nombre A ver si esto se abre desde aquí ¿O qué? Ah, esto es... Eso es Ya está, ya lo tenemos Esto seguramente se puede hacer Entras ahí en sigilo Bueno, aunque si entras con el tren Ya decían ¿Pero ese tren? ¿Qué es ese tren? Ya el sigilo no sé si se va mucho ¿De qué trata el juego? No veo la primera parte Post-apocalipsis En Rusia Mutantes Y ya está Y luego mucha historieta de por medio Voy a tener que empujar a ese de ahí Y es que este no puedo correr en una mierda Enseguida que corres Se te hace Ah Le da el ataque y todo A tope Ahí A tope Eso lo podremos empujar Se supone, ¿no? Y ahí empieza la droga ¿Eh? Ah, y ahora me tira para atrás Y ahora tengo que volver a cambiar Lo de los raíles estos ¿Qué es eso? Terminator Terminator va a aparecer ahí Voy a guardar No sé qué mierda es esa Vale, muero Bueno, voy a morir Eso lo acabo de grabar ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? ¿Me ayudaste cuando me sacaron la muela? Sí, yo estaba ahí con el dentista Una buena operación Bueno, eso no sé lo que es Y si me acerco, muero Tengo que seguir con el tren este por aquí ¿Dónde estoy? Estoy ahí Ah, vale, sí Es recto para allá Sí, sí Justo todo recto para allá Y ya llego Sí Todo recto y ya llegamos Aunque seguramente haya más Contratiempos Pero vamos para allá Una anomalía Yo es que no he jugado a los anteriores metros Entonces no sé qué cosas hay por ahí En todos los juegos estos rusos de Apocalipsis Siempre hay anomalías Siempre, ¿eh? En el Stalker En el Survarium En un juego que no me acuerdo cómo se llamaba Que también era ruso También en plan survival Pero con extraterrestres y anomalías Lo están usando para insultar Soy chico Puedes usar una cuenta con tu nombre No con el de tu madre O el de tu hermana Oh, otra anomalía Espero que no me mate Ah Uh, lo hemos pasado Hostia, pero me ha dejado la mierda Voy a poner un botiquín El peluche Que le follen al peluche No sé dónde estaba Que estaba en la base de los enemigos Esa de por ahí Los rusos tienen un acento extraño Depende Entre los rusos, ¿no? El osito de peluche Lo siento, niña No es lo más importante Así, vamos ya, hombre Por cierto, no he comido aún Ya son las cuatro Llega, llega, llega Rapidito, venga Ahora os atropello Muertos Bien Ahora, ¿y dónde está mi osito? Ah, no puedo guardar Ah, está guardando ahora Qué lástima No puede matar Es totalmente por hora Y embajadita A ver, ¿qué dicen ahora? ¿Te voy a contar algo ahora? Ah, vale Estoy aquí, detrás de ti No mires abajo Buenas Buenas Hombre Y solo Para variar Bueno, este es el plan Tu grupo captura el remolcador Luego, tú, Duke y Crest Lo lleváis al puente Mientras Crest distrae a los guardias Tú y Duke os coláis en la sala de control Que está arriba Y bajáis el puente A tu señal Derribamos el portón Os recogemos Y... Y recemos a Dios Para que salga Claro que sí Ese es el plan Rezar mucho Es que puede fallar No puedo daros apoyo directo Ni a ti ni a Duke Los datos que tenemos Dicen que la fuerza principal enemiga Vigila el portón Una cosa más, Artyom Cuida de Duke, ¿vale? Es un gran explorador Pero... Morirá Seguro Claro, es joven Pero si sigue así ¿Quién sabe qué pasará? ¿Quién sabe qué pasará? Y actúa con delicadeza Y sigilo Tú eres un modelo para él Y como tal Debes recordarle Que sois de las fuerzas especiales No tanquistas Buena suerte, Artyom Yeah Bueno, voy a dejar el vídeo por aquí Porque son las 4 y cuarto Y todavía no he comido La verdad es que, bueno Y también llevo Llevo 3 horas aquí Avanzando Dando muchas vueltas Sobre todo al principio Pero bueno Voy a dejar el vídeo por aquí Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Para no perder los futuros Vídeos y directos Aunque los directos Los hago en Twitch Aquí Los de Metro XO sí que los hago aquí Pero normal Los hago en Twitch Que lo sepáis Así que bueno Si os ha gustado Dadle a like Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah ¡Gracias! ¡Gracias!